Javier es un manguito, me encanta, son chiqui babies Deja de suspirar que nos vas a ahogar, Esther No puedo, Pilar, lástima que ni siquiera vuelte a verme el condenado Como que la fiesta está medio aguada, ya es hora de ponerle diversión ¿Qué? ¿No fuman? Pues no, Saraida Ya es hora de que le entren No, Saraida, tus papás pueden bajar a tu recámara y cachar más Mis papás ya deben estar bien jetones, ¿de dónde crees que saqué esta cajetilla? Mi papá es una locomotora ¿Van a fumar o no? No Ay, pues si no fuman, no tienen nada que hacer aquí, váyanse Pero somos amigas Mis amigas fuman, así que si no le van a entrar, olvídense de que las invita a otra fiesta ¡Lléganle! ¿Y envergaras un cigarro? Uno de los motivos por los que los chavos comienzan a fumar es la aceptación Quieren pertenecer a un grupo de amistades y encienden el primer cigarro Sí, sí voy a fumar ¿Qué? Ándale, Pilar Es solo un cigarro, no pasa nada Intégrate ¡Qué par de taradas! Vengan amigas, vamos a bailar Todavía siento la garganta rasposa Casi me ahogo Esther, en mi vida vuelvo a ponerme un cigarro en la boca Chavas, ahí tenemos táncreas de oxígeno, ¿para qué no sigan ahogándose? Javier es un tarado Pero es tan guapo Un guapo que ni te mira y cuando te miras solo es para reírse de ti ¡Ay, me chocas! ¿Fumas, hija? Sí, mamá Zoraida, una amiga de la escuela, me enseñó, ¿cómo a ti? No, pero tú estás muy chica para fumar Ay, mamá, tú también fumaste desde chava No, 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 no Yo empecé a los 17, tú apenas tienes 13 Ay, mamá, no hagas tantas olas, es solo un cigarro Tú también fumas Pero yo soy a Durita y tú eres una niña Ya estoy creciendo, ya soy grande y puedo fumar Ay, 13 años no es grande y no vas a fumar Te me vas a tu recamara castigada ¿Pero qué? Pasa No estuvo bien que discutieras con Esther en la cena, ¿eh? Ay, bueno, ¿y qué querías? ¿Que la dejara fumar como si nada? Mi hija es una niña Mira, yo no te dije nada a ti cuando tú comenzaste a fumar, ¿eh? Pero es que yo tenía 17 años Dos o tres años menos, ¿qué importa, oye? Esther ya aprendió Que ya está fumando con sus amigas Es algo que no vas a poder impedir Y menos si tú también fumas Si las dos fumamos Ay, yo lo sé, mamá Pero es que Esther está muy chica Tú y yo también estábamos chicas cuando prendimos el primer cigarro Los chavos ahora son más adelantados, hombre Ay, no, es que no sé No sé, mamá Mira, lo bueno es que mi nieta los adelanta de nosotras Quiere decir que nos tiene confianza Tienes que dejar de prohibir que fume Para que no comience a hacerlo todo a escondidas Ay, no, es que no sé No sé, mami Siento que no es correcto que mi hija fume Aún cuando yo fumo Cuando los hijos le pierden la confianza a los padres Se la pierde para siempre Y para todo Mira, ya vamos a dormir pronto Ya Voy al médico, mamá En la oficina voy a llamar para hacer una cita Mira, lo más seguro Es que lo único que te está pasando Es que tienes un fuerte resfriado, eso es todo Ay, sí, sí, sí Y no puedo darme el lujo de enfermarme Ahora que tengo tanto trabajo Ya estoy lista, mamá Sí, sí, vámonos, hija Vaya, abue Ay, adiós, mamita Chao, chiquita Bueno, aquí lo dejo Cuídense, cuídense Córrale Ya tengo los resultados de los estudios que te mandé a hacer, Laura Ay, qué bueno, doctora Es que me siento muy mal Sigue faltándome la respiración La tos con flema no ha cedido Son los síntomas del EPOC ¿Y el EPOC? No, EPOC Tú tienes EPOC Enfermedad pulmonar obstructiva crónica Una enfermedad progresiva causada por el tabaco Y que puede llevarte a la muerte No, 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 es que yo no me quiero morir Tengo mucho por qué vivir Nadie se quiere morir Ay Pero a veces uno mismo busca la muerte Y va a ella con los brazos abiertos Pero hay medicamentos para aliviar esa enfermedad, ¿verdad, doctora? No No, el EPOC es una enfermedad irreversible Para la cual no existe un medicamento El EPOC es un padecimiento con el que vivirás el resto de tu vida ¿Quiere decir que ya no voy a volver a respirar con normalidad? ¿Que me va a faltar el aire para siempre? El daño que el cigarro ha causado en tus pulmones y bronquios es irreversible El único remedio para que la enfermedad detenga su acción progresiva Es dejando de fumar Antes de que llegue tu mamá Y me lleve con la doctora Me voy a echar este cigarrito a gusto Abue, ¿qué tienes? ¿Estás bien? No puedo, no puedo ¿Qué tienes, abuelita? Por favor, no me asustes Respira ¿Qué tienes, abuelita? ¿Qué tienes? Respira, respira Ay, Dios mío, mamá Mamá, espérate Mamá Ven por un paso con agua Mamá Ay, Dios mío Ay, Dios mío Sí, bueno Sí, una ambulancia, por favor Es que se está ahogando Mamá Rápido, por favor ¿Cómo está mi mamá? Mal, muy mal La señora Agustina presenta un caso agudo de enfisema pulmonar Por favor, doctora Haga lo que sea para salvar a mi mamá No hay nada que hacer Su mamá va a morir ahogada por culpa del cigarrito Ay, me hubieras hecho caso, mamá Nada de esto hubiera pasado Hijita Yo sabía que andaba mal Pero no quería preocuparte más No te mueras, abuelita No te mueras Hijita Ay, a tu mamá A mi vida Deja Deja de fumar No te pongas mal Tú también No fumes ¡Dóctora! ¡Felvera! ¡No más le ponemos mal! 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 Gracias por ver el video.